Call of Duty tiene un gran historial de camuflajes a lo largo de su historia, pero creo que pocos pueden ser más icónicos que el camuflaje tigre rojo. Todos lo conocemos, empezó en Call of Duty 4 y nos ha acompañado desde entonces a lo largo de toda la saga. Así que antes de empezar, por favor díganme cuál es su versión favorita del camuflaje tigre rojo, cuál es la que más les gusta, las que mejor tienen para conseguirlo. Por favor, díganmelo todo. Además de qué otro camuflaje les gustaría que hiciéramos un video como este. Creo que hay bastantes opciones, así que me gustaría leerlos. Y ya sin más relleno, comencemos con la evolución. Empezamos, como no, en Call of Duty 4 con el primer camuflaje tigre rojo de la historia de la saga. Una locura de camuflaje para ser desbloqueado en su momento nos pedía como 150 tiros a la cabeza con el arma que quisiéramos conseguirlo. Una locura para el momento, porque en ese momento no teníamos ni siquiera el concepto de grindear camuflajes. Entonces, lógicamente los camuflajes solo estaban disponibles para las armas principales también. Y lo ves, y la verdad yo no veo otra cosa sino nostalgia. Siempre fue mi camuflaje favorito de este juego junto con el oro. Es muy diferente a lo que nos encontraremos en el resto de juegos. Y es como un diseño muy único. No se parece nada a lo que vamos a ver. Es como muy primigenio. Es una primera idea y la verdad me encanta. Si bien se ve mucho más apagado y a lo mejor no es el mejor que vamos a ver hoy, creo que luce bastante bien. Pasamos a Modern Warfare 2 donde encontramos nuevamente el tigre rojo. Esta vez en una versión muy diferente, la verdad, con un rediseño más que interesante. Ahora lo vemos realmente rojo. El rojo brilla mucho más y la verdad me parece más bonito si somos sinceros. El desafío es el mismo. 150 tiros a la cabeza con el arma que queramos. Y es muy curioso. Me gustan mucho las partes en las que está aplicado. El rediseño. El juego es más colorido y ayuda a que se note muchísimo más. No es tan gris como el anterior. La variedad de armas es mayor y creo que favorece mucho a este camuflaje. En Warfare 3 nos encontramos un camuflaje rojo curioso. Que no es tanto un tigre rojo. Yo diría que es más bien un digital rojo. No sé, es curioso. Sé que no es tigre rojo como tal, pero tiene el color rojo. Tiene negro. Están ahí mezclados en un buen patrón. Creo que tranquilamente podemos contar este camuflaje dentro del listado, la verdad. Me gustó mucho, tengo que decir. Si te digo, me gusta más que los anteriores. Es muy bonito. Tiene buenos matices, como más colores. Además de un solo tono de rojo y un solo tono de negro. Creo que me gusta bastante más que los otros. Y si bien no es un tigre rojo como tal. Pues al uso podríamos decir que cumple la misma función. Obviamente no podíamos dejar por fuera la versión remasterizada del tigre rojo original. Que vimos en el remaster de Call of Duty 4. Aquí tenemos la misma idea. El mismo camuflaje. Pero si me lo permiten, mucho mejor. Los gráficos remasterizados ayudan muchísimo a que se vea genial. Se ve más definido. Se ve muchísimo más claro. Conservaron los detalles en según qué armas. Hay bastante respeto. O es el mismo patrón. Se nota que se esforzaron por conservarlo. Pero también por mejorarlo. Y eso me parece lo mejor. Pasamos al que tiene que ser el mejor camuflaje de este video. Sin duda alguna. El camuflaje nostalgia de Infinite Warfare. Para el que no lo conozca. Este camuflaje incluye todos los camuflajes clásicos de Call of Duty en uno solo. El bosque, digital, desierto. Creo que nieve también está por ahí. Y lógicamente el tigre azul y el tigre rojo. Incluso está el otoño de Warfare 2. Los camuflajes cambian cada vez que conseguimos una kill. Es un camuflaje reactivo. Así que la única manera de apreciar el tigre rojo clásico. Es obteniéndolo y no matando a nadie. Pero de verdad que el concepto de este camuflaje es hermoso. Es cierto que se consiguen los suministros. Y esto a muchos no les gusta. Pero recordando lo fácil que es obtener suministros en este juego. Pues da igual la verdad. En realidad cualquiera podía tenerlo. Así que sí. Estamos hablando de uno de los mejores camuflajes de la saga. Sin duda. O sea, poderlo mezclar entre nuevas armas y las armas clásicas que metieron en este juego. Es sencillamente brutal. Y un muy buen detalle hacia los fans. Vamos a World War 2. Donde nos encontramos una versión del tigre rojo hermosa. Llamado Tigre Sangriento. Blood Tiger. Es simplemente hermoso. Se obtenía llegando al nivel 500 de prestigio. Una verdadera locura. Pero la recompensa valía mucho la pena. Mira nomás esos detalles. El patrón del rojo. El negro. El movimiento. Porque además es un camuflaje animado. Y esos acabados como de plata y oro. Son sencillamente hermosos. Es un camuflaje brillante. Fino. Elegante. Garboso. Es una cosa de otro mundo. Es como si tomaras el tigre rojo. Y lo convirtieras en un camuflaje de maestría. Sencillamente espectacular. Y de lo mejor que ha tenido este camuflaje. En Black Ops 4 también encontramos una versión del tigre rojo. Está mucho más clásica y más normal. Se obtiene con 100 headshots usando el arma que queramos. Me gusta. Es simple. Y tenemos un camuflaje bello. El diseño creo que es el mismo de Call of Duty 4. Pero me parece mucho mejor. Me encanta. Es bastante bonito. Y para rematar. Es el primer camuflaje tigre rojo que apareció en un juego de Treyarch. Todo perfecto en este camuflaje clásico y bonito. Como debe ser. Volvemos a Modern Warfare donde tenemos otra belleza. Sé que el tigre rojo de este juego es bastante simple en esencia. Pero creo que esa es su magia. Me recuerda al de Warfare 2. No es tan brillante. Eso me gusta. Porque además está bien definido. Es muy limpio. Los gráficos del juego son en una verdadera barbaridad. Y en según que armas queda brutal. Me encanta. Es como tomar el camuflaje clásico y casi que perfeccionarlo. No hace mucho. Pero lo que hace lo hace muy bien. Y nos entrega un camuflaje muy bello y muy reminiscente a los clásicos. Cut Mobile lo meto más que nada por no dejar el juego por fuera. Pero no hay mucho que podamos decir al respecto. La verdad es exactamente el mismo de Modern Warfare de 2019. No cambia nada. Tan solo los gráficos del juego. De resto es el mismo camuflaje. Aunque diré que me gustan que metan camuflajes clásicos para los nuevos jugadores. Y que los conozcan y que se familiaricen con ellos. Pero todos sabemos el reciclaje de camuflaje que hubo en este juego. En comparación con Modern Warfare de 2019. Así que pues. Bueno. Pasa sin pena ni gloria. Pero ahí está. En Cold War tenemos una versión del tigre rojo llamado Thrash. No estoy seguro como se pronuncia. Que no es basura. Es Thrash. Es muy raro. La verdad no sé que significa como digo. Pero el caso es que es un tigre rojo a toda regla. Es quizás el camuflaje que mejor representa lo que es el pelaje de un tigre en cuanto al patrón. Sin dudas a pesar de no tener el nombre. Es lo mejor. Es el más tigre rojo de toda la saga porque este si crece un tigre. Me gusta porque el rojo es muchísimo más dominante. Y quedan las líneas negras por ahí con un buen patrón. Una excelente distribución. Ya digo que Cold War es un juego hermoso. Y este camu se ve de maravilla. Si te digo me gusta más que el de 2019. Es como que toma todos los conceptos de ahí y lo hace menos exagerado. Más tigroso por decirlo de alguna manera. El caso es que me fascina y sin duda tiene que ser top también. En Vanguard debo reconocer que aquí hice trampa. Ya que esto no es un tigre rojo. Pero si conté el rojo de Warfare 3. Tengo que contar sí o sí este. Y es el Calavera Escarlata de Vanguard. Un camuflaje que a mí me parece genial. Se asemeja mucho a lo que fue el tigre rojo de Modern Warfare. Claramente cambiando el patrón de tigre a unas calaveras. Me encanta porque los colores son los mismos. La distribución es casi la misma. Pero con más sentido. Los detalles de las calaveras se notan mucho y me gusta. Me gusta mucho. Es simple de conseguir. Hay que conseguir como 10 bajas mientras te mueves con ciertos accesorios específicos. Y bueno, está realmente bien. Es bello. Las calaveras como digo le hacen mucho bien al camuflaje. Sé que no es un tigre. Pero creo que podemos valerlo a decir verdades. Muy similar y muy bonito. Volvemos a la saga Modern Warfare. Como no podía ser de otra forma. Aquí tenemos otro camuflaje tigre rojo. Como tal. Sin asterisco. Puro y duro tigre rojo. Me parece un lindo camuflaje. La verdad. Me encanta que predomine el rojo. Me gusta que se cambie el patrón. La distribución del negro. Ya no se ve como un tigre. Pero se ve bastante diferente. Y eso ayuda porque siempre es genial que se diferencien de un juego a otro. Los desafíos son sencillos. Es un camu más que accesible. Y me parece respetable. Ya les digo yo que no es mi tigre rojo favorito. Pero está bien. Y para terminar. Modern Warfare 3. Donde lógicamente también tenemos un camuflaje tigre rojo. Es genial que estos juegos conserven la esencia. Si lo notan los cambios son leves. El negro volvió a ser el color dominante. Y este sí parece un patrón de tigre también. Pero como dije. No hay mayor cambio que podamos destacar. Es un tigre rojo de toda la vida. El desafío es el mismo de siempre. Y es igual de accesible. No destaca mucho en un juego que tiene una cantidad de camuflajes absurda. O sea revisándolo bien. Creo que es el juego con más camuflajes de la saga. Pero igual siempre es lindo saber que está. Y bueno gente. Esos fueron todos los tigres rojos en la historia de Call of Duty. Como dije al inicio. Es un camuflaje mítico de la saga. De los primeros. Y que siempre han estado en casi todos los juegos. Por eso quería hacerle un video especial al camuflaje. Además de que varios de ustedes me dieron la idea. Por lo que aquí está. Como siempre. Por favor díganme sus opiniones abajo en los comentarios. ¿Qué les parece el camuflaje tigre rojo? ¿Lo consiguieron? ¿Les gusta? ¿Cuál es su favorito? Díganmelo todo abajo. Saben que me encanta leerlos. Y que siempre respondo. Les quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental. Para que yo pueda dedicarme a esto de manera más seria. Pero si no eres miembro. Igual quieres apoyar el canal. Recuerda que cada like. Comentario y suscripción. Y compartida ayudan mucho. A que esto siga creciendo. Y a que yo siga trayendo más contenido del estilo. Y ya sin más. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy Jota Naranjito. Y como siempre. Nos vemos la próxima. Adiós.